Vamos a, ok, entonces vamos a, aquí estamos, en pantalla, listo. Muy bien, bueno, de nuevo muy buenas noches para todas y para todos. Es una alegría volver a estar con cada uno de ustedes compartiendo un ratico de conocimiento, de ciencia. Bueno, para las personas que no me conocen, pues mi nombre es Jairo Madriñán. Yo soy médico, pediatra, especialista en enfermedades inmunológicas, asma y alergias. Bueno, aquí sigue entrando gente. Y estamos trabajando con el Hospital Universitario del Valle en el Banco de Leche Humana. Este es parte del trabajo que estamos haciendo con el banco, es un trabajo educativo. Entonces, en ese orden de ideas, hoy vamos a compartir un rato sobre el sistema nervioso. Hablar un poquito sobre el sistema nervioso, pero en el sentido del sistema nervioso periférico. Ya vamos a mirar, ¿cuál sistema nervioso le domina a usted? Ese es el tema de hoy. ¿Cuál sistema nervioso le domina a usted? Entonces, ¿por qué quiero hablar de este tema? Básicamente, porque el metabolismo celular, como siempre, vamos a la célula. Como siempre, tenemos que pensar en la célula, porque esos somos millones y millones de células. Entonces, el metabolismo de la célula, es decir, todos los procesos que se llevan a cabo en la célula, dependen, dependen del sistema nervioso. Eso usted lo tiene que tener muy clarito. O sea, absolutamente todas las células suyas dependen del sistema nervioso. De impulsos. Porque, como hemos anotado en otras ocasiones, nosotros somos energía. Acuérdese, cada célula produce energía a través de la glucosa. Y a través de esa energía, es que se puede llevar a cabo los impulsos nerviosos para llegar a todas las células del cuerpo. Ponciano, por favor, el micrófono. Ponciano. Entonces, la célula, la célula, cualquier célula, reacciona diferente, dependiendo de cuál sistema, cuál sistema nervioso está actuando. Si es el sistema parasimpático o el sistema simpático. Esos son los términos que se le dan al sistema nervioso periférico en el argot médico. Pero, para fines prácticos, para ustedes, es más sencillo hablar de dos sistemas. El sistema pasivo o parasimpático. Y el sistema excitado o sistema simpático. Váyanse aprendiendo. Hay un micrófono prendido, por favor. Hay un micrófono prendido. El micrófono de Erika Urango y el micrófono de Luz Dari, por favor, apagar. Bueno, entonces, mire, váyanse sintonizando en esto. Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos. Dos. Uno es el sistema simpático o sistema excitado. Así se le llama mejor. Y otro, que es el parasimpático o es el sistema pasivo. O sea, nosotros tenemos dos sistemas que nos gobiernan, cada uno de nosotros. Uno, un sistema que es de alerta, de alerta. Y el otro es tranquilo, pasivo. Y todas las células, absolutamente todas las células de su cuerpo, están actuando bajo esos dos sistemas. Hay un micrófono prendido, por favor, Luz Dari. El de Erika Urango. Erika Urango, por favor, el micrófono, Erika. Cada vez el micrófono de Erika. Francisco, el micrófono, por favor, apague el micrófono, Francisco. Gracias. Alcione, Alcione, puedes apagar todos los micrófonos, por favor. Doctor, si me hace host, puedo hacer eso, pero ahorita no puedo. Si me hace host, puedo ayudarte. No, ya no. Bueno, por favor, colaboren apagando los micrófonos. Es sencillo. Bueno, entonces, tenemos dos sistemas. Parasimpático. Terrible. Dos sistemas. El pasivo o parasimpático y el simpático o excitado. Así se llama. Entonces, por favor, Erika, el micrófono. Erika Urango, el micrófono. Entonces, las hormonas, todas las hormonas, por ejemplo, las hormonas del páncreas, la insulina, el glucagón, las hormonas de la tiroides, la T4, la T3, hormona, la hormona estimulante de la tiroides, las hormonas sexuales. Absolutamente todas las hormonas y las células del sistema de defensa. Óigalo bien. Las células del sistema de defensa interactúan, interactúan en respuesta a impulsos. ¿A impulsos de quién? De los dos sistemas. Tanto del sistema pasivo como del sistema excitado. Es decir, este tema es importante porque la célula, todas las células suyas dependen para funcionar de una parte que se llama el sistema nervioso periférico. Y el otro punto importante es que estamos hechos con genética distinta. Eso ya lo sabemos, que cada uno somos totalmente diferentes desde el punto de vista genético. Y esto hace que alimentos que son buenos para algunas personas no funcionan tan bien para otras personas. Y esto es lo que se llama la individualidad bioquímica alimentaria. Existe una individualidad bioquímica. Es decir, nosotros los seres humanos y por lo menos los seres humanos no nos deben alimentar como alimentamos de pronto a los animalitos, a los pollos, a las gallinas, que a todos les dan el mismo alimento. Y creo que eso debe ser una gran equivocación incluso con los animales. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos una bioquímica individual. O sea, somos diferentes. Y todas las moléculas de los alimentos actúan distinto en cada persona. Eso se llama individualidad bioquímica. Usted, usted nace con ella y esa individualidad bioquímica le puede predisponer o no a desarrollar enfermedades. Y esa individualidad bioquímica está relacionada con el sistema nervioso pasivo o con el sistema nervioso excitado. Entonces, esos son los dos puntos interesantes por los cuales considero importante hablarles sobre este tema. ¿Cómo se llaman las células del sistema nervioso? De pronto, muchos de ustedes las conocen. Otros no. Se llaman las neuronas. Neuronas. Así se llaman las células del sistema nervioso. El funcionamiento del sistema nervioso depende de esas celulitas. La actividad mental, por ejemplo, para usted pensar. Usted le llega a un pensamiento. Esa actividad mental implica una comunicación de neuronas entre sí. Y se estima aproximadamente que existen alrededor de 100 mil millones de neuronas en el sistema nervioso. Cuando hablo del sistema nervioso estoy hablando del sistema nervioso central que está aquí en la bóveda del cráneo y también el sistema nervioso periférico. Ya se lo voy a mostrar. Esta es la neurona. Aquí vemos el cuerpo de la neurona. Aquí está el núcleo. Esta es una fibra, digamos, una ramita que permite que ella se pueda comunicar a través de estas ramitas con otra neurona que está aquí. O sea, ella tiene una colita y esta colita termina en ramitas y estas son las que se conectan con otra neurona a través del cuerpo de la neurona. Mire. Aquí, por ejemplo, puede haber otro cuerpo y se conectan. Y así. Esto es muy importante que usted lo entienda. Por ejemplo. Todo este cablecito que usted ven aquí, por aquí corre el impulso nervioso. Y todo este cablecito está forrado en una sustancia que se llama mielina. Mielina. Y ella está elaborada de omega-3. Puro omega-3. Qué interesante. Por eso es tan importante el consumo de omega-3, de ácido graso poliinsaturado de cadena larga, que es el omega-3. Si nosotros no tuviéramos el omega-3 y discúlpenme que me haga un poquito de un paréntesis aquí, pero si nosotros no tuviéramos omega-3, no podríamos construir esto. Y si no podemos construir esto, entonces no hay impulso nervioso y tampoco pudiéramos pensar ni sentir. Bueno. Aquí la vemos mejor. Esta es la neurona. Este es el cuerpo. Aquí ustedes ven, por ejemplo, el núcleo. El núcleo de la célula. Aquí ven lo que siempre hemos hablado, las mitocondrias. Mire la mitocondria. Aquí hay unita. Aquí hay otra mitocondria. Adentro de este núcleo, ahí está el ADN. Está la genética. Para ellas poderse, por ejemplo, reproducir. Ya sabemos que las neuronas se pueden reproducir. Y las mitocondrias es donde se lleva a cabo lo que ya hemos hablado bastante, todo el proceso de la energía. Porque las mitocondrias son las plantas eléctricas de todas las células. Entonces, en este caso, la energía para que la célula, para que la neurona funcione, se produce aquí en la mitocondria. La mitocondria. Bueno, aquí ustedes pueden ver la mitocondria. La colita que les decía está hecha de omega 3. Y esto es importante que lo entiendan. Mire, este circulito de aquí se llama la sinapsis. Es decir, este, mire, ustedes ven esto que estoy señalando aquí, que es como una cabecita. Eso es esto. Esta cabecita. Entonces, esta cabecita se conecta con otra cabecita que está aquí, por ejemplo, que es esta. Y a través de esa conexión es que viene el impulso nervioso. Hay una sinapsis, hay un contacto, una comunicación. Esto es muy importante que ustedes lo sepan porque para que haya la conducción del estímulo, por ejemplo, para poder pensar o para hablar, usted tiene que tener una conexión impresionante, impresionante, permanente. Y esta conexión, vuelvo y repito, de esta cabecita con otra cabecita de otra celulita. Aquí tienen que haber unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Neuro porque es de neurona y transmisor porque transmite. O sea, aquí, en este espaciecito, es donde están los famosos neurotransmisores. Por ejemplo, está la serotonina. ¿Sí? La serotonina que sabemos que es un neurotransmisor muy importante para que haya la comunicación. Si no hay buena serotonina, no hay buena comunicación y la persona se va deprimiendo. Mira lo interesante. La depresión en la persona o esos momentos de tristeza o de abatimiento o de decaimiento, ¿no? A veces tiene que ver con que se disminuye el neurotransmisor llamado serotonina, por ejemplo. ¿Sí? Ella, si no hay serotonina, si no hay suficiente serotonina, aquí no hay contacto. Entonces, la energía, se cae la energía en la persona. Entonces, la persona se siente triste, se siente abatida, deprimida, es lo que llamamos. Pero no solo la serotonina, también hay otros neurotransmisores. Por ejemplo, está la adrenalina, está la noradrenalina, está la acetilcolina, está la dopamina, está la oxitocina. Bueno, hay muchos otros neurotransmisores. Pero lo importante, lo importante es que la serotonina, como ya hemos hablado, el 95% se produce en el intestino grueso, en el intestino. ¿Sí? No se produce en el cerebro. En el cerebro se produce, pero un porcentaje muy bajo. La mayoría se produce en el intestino grueso, en el colon, básicamente. ¿Y de quién depende? Depende de lo que siempre les digo yo, los ángeles. Básicamente, de unas bacterias llamadas bifidobacterias, lactobacilos, especialmente. Miren, toda la conexión, que yo quiero que usted entienda, la conexión que existe entre el cerebro, entre el sistema nervioso, el colon, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Eso es una ciencia que está emergiendo, está subiendo. Se llama la neuroendocrino inmunomicrobiota. O sea, es cuatro, cuatro sistemas o cuatro órganos actuando. Sistema nervioso, sistema endocrino, sistema inmune y el microbioma o microbiota. Trabajan así, en llave, en llave. Por eso uno tiene que mirar a la persona de una manera integral, holística, total. Por ejemplo, una persona ansiosa, una persona nerviosa, una persona irritable, hay que mirar cómo está su parte digestiva. No es solo, tómese este jarabito, este sedante, estas goticas, este tranquilizante, tómese esta agüita de toronjil, de cilantro. No, 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 no. O sea, al ser hay que mirarlo integralmente. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta noche. Por eso le traigo la célula, que es la neurona. ¿Listo? Bueno, esto es más profundo, pero yo quiero tratar de que usted entienda de una manera sencilla. Esto es lo que yo les decía. Miren, aquí está la sinapsis. Esta es una terminación de una neurona y esta es otra terminación. Y aquí se liberan una cantidad de sustancias que son los famosos neurotransmisores, neurotransmisores. Bueno, muy bien. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? Recibir, recibir y procesar toda la información que proviene del interior del cuerpo. O, por ejemplo, de las células. Porque todas las células procesan algo y emiten, botan algo. ¿Sí? O del entorno, o sea, de afuera. ¿Sí? Esa es la función básica del sistema nervioso. Recibe la información, procesa la información de todas las células del cuerpo, incluso de las células de defensa, de los linfocitos, de los neutrófilos, de los macrófagos, de las células asesinas, de todas las células del sistema inmunológico. El sistema nervioso recibe información. Eso es una cosa extraordinaria. Es que yo me sorprendo como Dios, esa inteligencia superior, nos ha hecho. No, no nos alcanzamos a imaginar lo que, lo que Dios ha hecho. Y entonces recibe y procesa eso, ¿para qué? Para regular el funcionamiento de todas las células, de todos los órganos, de todos los sistemas. Eso es. Ahora, ¿cómo está dividido el sistema nervioso? Porque usted siempre ha escuchado, uy, no, es que estoy mala del sistema nervioso. No es que usted tiene los nervios alborotados. No es que está mala de la mente. Entonces, bueno, si usted entiende en esta noche, ¿cómo está dividido el sistema nervioso? El sistema nervioso está dividido en dos, básicamente en dos partes. Una es el sistema nervioso central, que está en su cabeza. La bóveda del, el cráneo protege, protege el comando central. Por eso tenemos el cráneo, porque adentro del cráneo hay una cosa extraordinaria. Entonces, el sistema nervioso se divide en dos. Sistema nervioso central, que es el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquidio y la médula espinal. Esos son los, digamos, órganos que componen el sistema nervioso central. El cerebro, el cerebelo, el bulbo raquidio y la médula espinal, que es la que va por dentro de la columna, por dentro de la columna, la columna que tenemos todos. Y está el otro sistema, el otro sistema, que es el sistema nervioso periférico. A este es el que me quiero referir en esta noche, al periférico, que son los nervios que van por todo el cuerpo, los nervios que van por todo el cuerpo. Hoy no me voy a referir al sistema nervioso central, lo que está aquí, no, sino al periférico. El periférico, porque en el periférico, mira, aquí les muestro, este es el cerebro, es parte del sistema nervioso central, el cerebelo, el bulbo raquidio y la médula espinal. Mírenla, aquí va. Ella va protegida, está protegida por la columna vertebral. Entonces, cerebro, cerebelo, bulbo y médula espinal conforman el sistema nervioso central. Cerebro, cerebelo, medula y este, estos nervios ya son el sistema nervioso periférico. Periférico. ¿Por qué se llama periférico? Porque no es central, porque está ya distribuido por todo el cuerpo hasta el dedo gordo del pie, hasta el dedo pequeñito del pie. Usted tiene nervios y esos nervios tienen que ver con el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, el corazón. Para que el corazón funcione, se necesitan los nervios que son parte del sistema nervioso periférico. Para que los pulmones funcionen, se necesita el sistema nervioso periférico. Para que todos los órganos funcionen, los que están de aquí para abajo. ¿Qué es entonces el sistema nervioso autónomo o automático? Es un nuevo nombre. ¿Qué es eso? Es el periférico. Es el periférico. En medicina, le llamamos sistema nervioso autónomo o automático. ¿Por qué es automático? Porque usted no se da cuenta si su corazón está funcionando en este momento. Usted no es consciente de eso. Usted no es consciente de que sus pulmones funcionan. Funciona. Usted no es consciente de que está respirando, de que usted inhala el oxígeno y exhala gas carbónico. ¿Usted no es consciente? Usted no es consciente que su hígado funciona y está funcionando. ¿Y está funcionando gracias a quién? A este sistema nervioso automático o autónomo. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso automático, que es al que me quiero referir en esta noche, es el periférico. Controla todas las acciones involuntarias. Todo lo involuntario. Si usted va a coger una taza, por ejemplo, yo voy a coger, me voy a tomar un poquito de café orgánico. Bueno, aquí, yo hice un acto voluntario. Ese acto voluntario, utilicé el sistema nervioso central y utilicé el periférico para coger la taza. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿por qué es importante el sistema nervioso periférico? ¿Por qué? Porque de él depende el metabolismo de la célula. De él depende. Si usted quiere, por ejemplo, adelgazar. Usted tiene que tener en cuenta el sistema nervioso periférico. Si usted tiene problemas, por ejemplo, con la tiroides, usted tiene que pensar en el sistema nervioso periférico. Si usted tiene problemas con la presión alta, tiene que pensar en el sistema nervioso periférico. O tiene el colesterol alto, los triglicéridos altos, o el azúcar elevado, o está haciendo resistencia a la insulina. Usted tiene que pensar en el sistema nervioso periférico. O sea, todo el metabolismo, todo el metabolismo celular tiene que ver con el sistema nervioso periférico. Y lo otro, el sistema inmune. El sistema inmune. Todas las células que tienen que ir, por ejemplo, a combatir un virus, el coronavirus, por ejemplo. Ellas no pueden actuar solas. Ellas actúan dependiendo del sistema nervioso periférico. O sea, ellas son sumamente inteligentes, pero tienen un comando. Tienen un comando. Y ese comando se llama sistema nervioso periférico. El sistema endocrino, como les digo. Los ovarios en la mujer no funcionan solos. Dependen del sistema nervioso periférico. Las glándulas mamarias en la producción de la leche, por ejemplo, depende del sistema nervioso periférico. O automático. Entonces, el sistema digestivo, por ejemplo, la absorción de los nutrientes, la digestión, la producción, por ejemplo, de saliva, la producción del jugo del páncreas, la producción de bilis, la producción del ácido clorhídrico en el estómago. Depende del sistema nervioso periférico. La absorción de los nutrientes, por ejemplo, para poder que se absorba la glucosa, la fructosa, los ácidos grasos, los aminoácidos, se requiere el sistema nervioso periférico. Para que haya una excelente permeabilidad intestinal, se requiere el sistema nervioso periférico. Para que haya una comunicación entre toda la microbiota, todos los microorganismos en el intestino, en el colon, se necesita el sistema nervioso periférico. Por eso es tan importante entender este tema. Ahora, para eliminación, por ejemplo, ya sea para la eliminación vía fecal, la materia fecal, se requiere el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, yo les decía, el hígado requiere la temperatura, el sudor. O sea, es muy, pero muy importante el sistema nervioso autónomo o automático o periférico. ¿Cómo se divide? ¿Cómo está dividido? ¿Cómo está dividido? ¿Cómo está dividido el sistema nervioso periférico o automático o autónomo? Está dividido en dos. En sistema nervioso simpático o excitado y sistema nervioso parasimpático o pasivo. Todo. Esto es lo que quiero que les quede claro en esta noche. Mire, porque de esto depende mucha enfermedad. De esto depende mucha enfermedad. Que usted entienda esto. Todos los seres humanos tenemos sistema nervioso simpático o excitado y tenemos sistema nervioso parasimpático o pasivo. Todos. Pero en algunos predomina uno sobre el otro. Y eso es lo que quiero que usted capte en esta noche con lo que le voy a decir. ¿Qué predomina en usted? O el sistema excitado o el sistema pasivo. Porque dependiendo de lo que predominen usted, usted tiene que hacer correcciones, cambios en sus hábitos de alimentación. Para que usted mejore enfermedades sin necesidad de estar tomando medicamentos. Sin necesidad de estar tomando medicamentos. Porque que tu medicina sean tus alimentos y tus alimentos deben ser tu medicina. Eso es lo importante. Lo importante no es estar tomando medicamentos, sino mirar qué alimentos me sirven a mí para curarme. Entonces, mire. El sistema nervioso simpático es uno. El sistema nervioso excitado. Así se le llama. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso simpático? Mire y verá. Mire de dónde nace. No nace del sistema nervioso central. No tiene nada que ver acá. Todo es periférico. ¿Qué hace? Por ejemplo, en los ojos. Dilata las pupilas. Cuando usted está en un momento de angustia, por ejemplo. O en un peligro. Usted lo primero que hace es abrir los ojos. Y la gente dice. Pero no me abra los ojos. Si usted está con rabia, usted abre los ojos. Los abre. No es porque los quiera abrir. Es porque hay una dilatación de las pupilas. Entonces, usted abre los ojos. Como en la noche. En la oscuridad usted abre. Abre las pupilas para poder ver. Eso es algo automático. Usted no se da cuenta. Eso lo produce el sistema nervioso excitado. O por ejemplo, la salivación. Inhibe la producción de saliva. Cuando usted está excitado. Cuando usted está en una angustia. Su saliva disminuye. ¿Qué más hace? Relaja los bronquios. Relaja los bronquios. Por eso. La persona. Que tiene. Un sistema. Nervioso. Excitado. Que predomina. El sistema nervioso excitado. Casi no sufre. De asma. Muy raro. ¿Por qué? Porque mantiene los bronquios abiertos. Entonces, el aire entra y sale. Sin problema. No tiene que usar inhaladores. Salbutamol. Beclometasona. Bromuro. Nada de eso tiene que usar. ¿Por qué? No le da asma. ¿Sí? Pero son personas. Por ejemplo. Que el ritmo del corazón. Es rapidísimo. Ta, 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 ta. La presión alta. ¿Sí? Son personas. Por ejemplo. Las que les predomina. El sistema nervioso excitado. O el simpático. Son personas. Que. Generalmente. Son estreñidas. Les cuesta trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. De fecar. Tienen problemas digestivos. Ya vamos a ir viendo. Bastante problema digestivo. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Estimula la producción de. Glucosa. La producción de la glucosa. A través de la glucogenolisis. Que les he hablado ya. ¿Qué más hace? Estimula la producción de adrenalina. Y noradrenalina. ¿Qué más hace? Inhibe la contracción de la vejiga. Y estimula el orgasmo. Especialmente en la mujer. Eso es lo que hace el sistema nervioso. Simpático. O excitado. Ahora. ¿Qué hace el opuesto? El parasimpático. Contrae. Hace todo lo opuesto. Contrae las pupilas. Estimula la salivación. Contrae los bronquios. Por eso la persona que es predominantemente pasiva. Parasimpática. Es gente que sufre más de asma. Ya vamos a mirar. Es gente que maneja unas frecuencias cardíacas más suaves. Son personas que la presión arterial es más bajita. Son personas que tienen buen movimiento intestinal. Entonces casi no sufren de estreñimiento. Tienen buena absorción de nutrientes. Casi no tienen problemas con la vesícula biliar. No tienen problemas con el jugo pancreático. Es todo lo contrario al sistema excitado. Este es el parasimpático o pasivo. Bueno. ¿Cómo se activa el sistema nervioso pasivo? ¿Cómo se activa? A diferencia del otro. A diferencia del excitado. Que se activa en situaciones de peligro. Por ejemplo. Ante un peligro. Usted inmediatamente reacciona. Esa reacción la hace el sistema nervioso simpático o excitado. Pero a diferencia de ese. Este. El pasivo comienza a funcionar. Cuando ya ha pasado el estado de peligro o ansiedad. Ya usted después se tranquiliza. La persona inicialmente. ¡Uh! Se sube. Y luego se va tranquilizando. ¿Cómo se va tranquilizando? Gracias al sistema nervioso pasivo o parasimpático. ¿Sí? Y hay gente. Vayan aprendiendo esto. Hay gente. Y de pronto algunos de ustedes. Que maneja más el sistema pasivo. Entonces es gente más tranquila. Más calmada. Más tolerante. Son las personas ecuánimes. Que concilian. ¿Sí? Porque predomina en ellas. El sistema nervioso parasimpático o pasivo. Predomina. En cada uno de nosotros predomina uno sobre el otro. Es muy, muy, muy raro encontrar una persona en equilibrio. En equilibrio. En equilibrio. Entre el sistema pasivo y el sistema excitado. Es sumamente raro encontrarlo. Mire, ¿qué es salud? ¿Qué es salud? ¿Qué es salud desde este punto de vista? Es el equilibrio entre los dos sistemas. Pasivo y excitado. En conclusión. En conclusión. Eso es salud. Porque todas las células dependen del sistema nervioso pasivo. Y del sistema nervioso excitado. O sea, del parasimpático y del simpático. ¿Y qué es enfermedad? Cuando hay desequilibrio. Esa es enfermedad. Cuando hay desequilibrio. Póngale cuidado a esto. Cuando predomina uno de los dos. ¿Sí? Entonces, usted se tiene que preguntar en este momento. ¿Cómo me puedo mejorar? De X o Y enfermedad. Busque el equilibrio. Busque el equilibrio. ¿Qué es lo que nos han metido en la cabeza? Medicamentos. 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 No, señor. No. Busquemos el equilibrio. Por favor. Busquemos el equilibrio. El equilibrio entre estos dos sistemas. Porque todo. Vuelvo y le insisto. Todo depende. Espera que se me está desconectando. Todo depende. Todo depende del sistema nervioso periférico. Todas las células. Todos los órganos. Todos los sistemas. Dependen de esos dos sistemas. Pasivo y excitado. Entonces. ¿Por qué tenemos que usar medicamento? Eso es lo fácil. Yo voy a tomar esta droga para la presión. Esta para el colesterol. Esta para los triglicéridos. Esta para la artritis. Esta para la tiroides. Esta. ¿Y por qué no buscamos el equilibrio? Entre los dos sistemas. Y eso lo podemos lograr con los alimentos. Mire. Por ejemplo. Emociones. Esto es importante que ustedes lo sepan. El simpático. El simpático. O el sistema nervioso excitado. Depende básicamente de estas dos hormonas que hemos hablado en ocasiones anteriores. Que son las hormonas del estrés. La persona que vive estresada, angustiada, preocupada, irritable, perfeccionista. Es una persona que predominantemente tiene el sistema excitado. Maneja niveles muy altos de cortisol, niveles muy altos de adrenalina. Entonces. Ahí están las emociones. Por eso usted ve. Personas que viven con rabia, que viven de mal genio, que viven amargados, que viven resentidos, que viven. Esas personas son predominantemente sistema excitado. En cambio, el opuesto, el pasivo, es una persona más jovial, más tranquila, más alegre, más conciliadora, más en calma. ¿Por qué? Porque produce más un neurotransmisor llamado acetilcolina. Entonces, de esto dependen las emociones. Las emociones. Yo no estoy diciendo que no necesitemos los profesionales de la psicología sumamente importantes. Pero, ojo, porque las emociones tienen mucho que ver con los dos sistemas periféricos. Simpático y parasimpático. O excitado y pasivo. Entonces, uno tiene que entrar a trabajar esto también. No es solo que usted vaya al psicólogo y haga psicoterapia. Eso es muy importante. Pero, si usted no cambia, si usted no modifica sus hábitos de alimentación, las emociones tampoco le van a cambiar. Ojo con eso. Ojo con eso. Es muy importante. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Que es otro punto importante que ya la Organización Mundial de la Salud lo aceptó, que somos espíritus y que tenemos que estar en una conexión espiritual. Eso es otro tema muy importante. Bueno. ¿Cuáles son los síntomas emocionales que predominan en el sistema nervioso excitado? Póngale cuidado para que usted se vaya, si quiere, coja un papelito y va anotando porque de eso se trata. Para que usted diga, uy, yo soy una persona que me predomina el sistema nervioso excitado o me predomina el sistema nervioso pasivo. Póngale cuidado, porque de eso depende, vuelvo, insisto, la salud, de buscar un equilibrio entre los dos. La persona que predomina, predomina su sistema nervioso excitado es una persona estresada, tensa, ansiosa, nerviosa, irritable, exigente, impaciente, perfeccionista, obsesiva. Tiene que estar ocupada, tiene problemas de sueño, problemas de sueño y sobre todo cuando van a hacer ejercicio, disfrutan la actividad física, porque claro, se desahogan. Entonces, ahí les doy ese dato, tomen nota o tómenle la foto. Si usted se ve allí o usted no se ve. Si usted se ve ahí que, uy, sí, yo soy nervioso, yo soy ansioso, yo soy estresado, yo soy impaciente, yo soy perfeccionista. Uf, no, casi no duermo, me cuesta trabajo quedarme dormido, me despierto fácil. Ese es sistema nervioso excitado. Entonces, ojo con eso. ¿Cuál es? Entonces, mire, esta es una, es muy interesante. El estrés no está en la cabeza, sino en el sistema nervioso excitado. Ahí es donde está el estrés. Ahí es donde está el problema. No es aquí. No, no. Hay que trabajar el sistema nervioso excitado. Hay que equilibrar con el pasivo. ¿Y cómo lo logramos? A través de alimentación. El estrés no está aquí. No depende del sistema nervioso central, sino del periférico. ¿Cuáles son los efectos que tiene, tiene el sistema excitado y pasivo? Por ejemplo, en la digestión. En la digestión. Mire, el excitado la disminuye. Entonces, tiene problemas digestivos, los que usted quiera. En cambio, el pasivo. Casi no. El pasivo no le dan casi gases, no tiene estreñimiento, absorbe muy bien los nutrientes, no tiene problema de permeabilidad intestinal, no sufre de colon irritable, no le da casi gastritis, no le da reflujo. Entonces, váyase mirando dónde está usted. ¿Cuáles son los síntomas digestivos predominantes en el sistema nervioso excitado? Mire, tienen un sistema sumamente débil, sumamente débil. Gases, agrieras, llenura, reflujo, gastritis, cólicos, estreñimiento, mala absorción, aumento de la permeabilidad intestinal, intestino irritable, intolerancia a las grasas, intolerancia a las carnes rojas. Dicen, no, mejor dicho. Eso es típico de una persona con sistema nervioso excitado predominante. Entonces, no se trata de que usted tenga que vivir tomando omeprazol, lanzoprazol, milanta, antiácidos, buscapina. No, 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 no. Hay que buscar el equilibrio. Eso es lo que hay que hacer. El equilibrio. ¿Qué efectos tiene el sistema excitado y pasivo, por ejemplo, en la presión alta, en la presión arterial? Mire, el excitado, el que predomina el sistema nervioso excitado, mantiene una presión alta. Tiene un gasto cardíaco alto. En cambio, el pasivo, ¿no? El pasivo de su corazón es más tranquilo, más relajado. Tiene, mantiene más vasodilatación. Entonces, la presión arterial es más bajita. El corazón no tiene que hacer fuerza para impulsar la sangre. ¿Sí ven? Entonces, si usted es hipertenso, probablemente, probablemente, usted le predomina el sistema nervioso simpático o excitado. Entonces, ¿qué hay que hacer? No es que tenga que estar tomando a toda hora, ¿cómo se llama esto? Los sartán y todas esas cosas. No, ¿por qué no cambia, por qué no mejora la alimentación para que usted tenga más sistema nervioso pasivo y busque el equilibrio? ¿Cuáles son las enfermedades que predominan en el sistema nervioso excitado? Miren, hipertensión arterial, migraña o jaqueca, hipoglicemias. Son personas que en el abdomen les es impresionante la grasa abdominal, obesidad abdominal. Uno ve en la persona, por ejemplo, en el hombre, uno le ve la barriga y dice, este es casi que típico un paciente con sistema nervioso excitado. Tienen más probabilidad de artritis, de cáncer, de osteoporosis, de enfermedades autoinmunes, como el hipertiroidismo, el lupus, la fibromialgia y la esclerosis múltiple. Entonces ya uno ve, uno analiza el paciente, entonces dice, este maneja un sistema nervioso excitado. Entonces se enfoca uno hacia qué enfermedades puede estar yendo esa persona y hay que ayudarlo, hay que ayudarlo para que esas enfermedades no se vayan a desarrollar. ¿Qué otras situaciones predominantes se ven en el sistema nervioso excitado? Manejan mucha acidez corporal, muchísima acidez corporal. Impresionante, impresionante. Por eso es tan importante el consumo de limón, es tan importante el consumo de limón. El limón, el limón es un ácido, pero en el organismo se vuelve alcalí. Es maravilloso para el sistema nervioso excitado. Sufren mucho de hongos, sobre todo un hongo que se llama cándida. Y les duele mucho el cuello, la espalda, la parte superior de la espalda, la parte baja, la cintura. Esas son personas que le llamamos nosotros estresados. Tienen un sistema nervioso excitado. ¿Cuáles son las recomendaciones de alimentación para la persona que tiene un sistema nervioso excitado? Tome nota. Son personas que tienen que aumentar el consumo de vegetales. No estoy diciendo que tienen que volverse vegetarianos. No, no. Pero sí que predominen los vegetales. Que predominen los vegetales. La grasa al piso con la grasa. Cero grasa. Muy poca azúcar. Muy poca azúcar. Sobre todo esa azúcar refinada. Es mortal en el sistema nervioso excitado. Deben preferir, deben preferir las proteínas blancas. ¿Cuáles son? El pollo, el pavo, el pescado, el huevo, pero huevo duro. Huevo duro o huevo cocido o huevo frito en agua o de pronto con un poquito de aceite de oliva. Eso es fundamental. El huevo, el huevo debe ser básicamente sin grasa. Entre menos grasa la persona excitada consuma, mejor. Lácteos de vaca, básicamente en mínima cantidad. Mínima cantidad. Yo insisto mucho en los jugos verdes. Jugos verdes. Mire, los jugos verdes son fundamentales. Son fundamentales. Mire, yo le insisto mucho a mis pacientes en que todos los días consuman un jugo verde. Si le cuesta trabajo consumir la espinaca, la acelga, el brócoli, la bichuela, pues el apio. Pues entonces haga un jugo. Haga un jugo. Y si quiere, lo congela en unas gavetas de hielo para que todos los días saque un poquito y se tome su jugo verde. ¿Por qué? Porque hay un micrófono prendido, creo. Porque el jugo, el jugo verde o las hojas verdes tienen muchísimo magnesio y tienen mucho potasio. Y eso es importante para compensar esta excitación del sistema nervioso simpático. O sea, les ayuda enormemente todos los días tomarse su vaso de jugo verde. Los aderezos en la ensalada deben ser aceite de oliva y limón. Por favor, que no les falte el limón. Cantidad de limón. Entre más limón pueda consumir todos los días, mejor tres, cuatro limones, jugo de limón. Eso es una maravilla para estas personas. Eviten las salsas, todas las salsas. Nada de salsa de mayonesa, rosada, salsa negra, salsa de soya, salsa de tomate. No, nada de salsas. Nada de cremas. Evite la sal. Al máximo, evite la sal. ¿Por qué? Porque estas personas que tienen sistema nervioso excitado retienen mucho líquido. Y la sal, pues aumenta la retención de líquido. Bueno, ¿cuáles son los síntomas emocionales de la persona que predomina el sistema nervioso pasivo o parasimpático? Son calmados, tolerantes, disfrutan las actividades pasivas, tranquilas, pero tienen una tendencia a la depresión. Esa es la tendencia. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Por qué? Porque los niveles de serotonina a veces están muy caídos. Se caen muy fácil. Duermen mejor. Casi no tienen problema con el sueño. ¿Sí? En cambio, el otro sí tiene problema con el sueño. ¿Qué se mejora cuando logra activar el sistema pasivo? El sistema pasivo depende de un nervio, pues no les había dicho que es el nervio vago. Así se llama. El nervio vago. ¿Y por qué le llaman vago? Porque empieza aquí, digamos en la nuca, y termina, va por toda parte hasta el colon, hasta el ano. Por eso se llama vago, va vagando, va vagando, va vagando. Así le llaman, el nervio vago. ¿Qué se mejora cuando usted logra activar el sistema nervioso pasivo? Mejora la circulación, la oxigenación, mejora la digestión, la absorción, mejora la calidad del sueño, y mejora el sistema inmune. Mire qué importante, mire qué importante, que se mejora cuando usted activa el sistema nervioso pasivo. Si usted es una persona que predomina el sistema nervioso excitado. Si usted se pone como meta activar el sistema pasivo, mire lo que usted logra. Mejor circulación cerebral y en todo el cuerpo, mejor oxigenación celular, mejor digestión, mejor absorción de nutrientes, sistema inmune full, calidad de sueño. Por eso es el equilibrio y sobre todo desintoxicación, desintoxicación. O sea, usted mejora el hígado. Entonces, la meta, el objetivo que tiene la persona que predomina el sistema nervioso excitado, es esto. Es tratar de aumentar el pasivo. ¿Y cómo lo logro? A través de los alimentos. A través de la alimentación. ¿Qué se reduce cuando usted logra activar el sistema nervioso pasivo? ¿Qué se reduce? Se reduce la presión arterial, por ejemplo. Como les digo, para no estar tomando tanto los sartanos, todos estos verapamilos, todos estos medicamentos antihipertensivos. Se reduce los niveles de azúcar, para que no tenga que usar metformina, ni tenga que estar usando insulina. Mejora, reduce la inflamación celular. Reduce la inflamación. Entonces, cualquier órgano que está inflamado empieza a desinflamarse. Lento, lento, sí, es lento. Eso no es de la noche a la mañana, pero se va logrando. ¿Sí? Hay gente que quiere ya. No. Esto es despacio. Muy despacio. Porque si usted quiere ya, pues tome un medicamento. ¿Sí? Yo le digo a mis pacientes, mire, ¿tiene hipotiroidismo? Bueno, listo. ¿Usted quiere? Sí. Entonces vamos a ir lento, despacio. Porque si no, entonces tome el eutirox, tome el medicamento. Aplique la insulina. Tome la metformina. Esto es un proceso. Conciencia. Disminuye, reduce el estrés oxidativo de lo que hablamos, creo que hace ocho días. O sea, usted no tiene que, usted no se oxida, no se acidifica. Y disminuye la ansiedad y todo el sistema, pues, de depresión, ansiedad, nervios, todo eso. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que predominan en la persona que su sistema nervioso es pasivo? O sea, predomina que las alergias, la atopia. Uno lo ve desde los niños. Uno ve el niño y ya uno sabe que ese niño predomina el sistema nervioso pasivo o parasimpático. ¿Por qué? Porque le dan brotes. Se brota la cara, se brota el cuello, se le brotan las axilas, los bracitos. O, por ejemplo, le dan alergias, le suena el pecho, le suena la nariz, estornuda. Mantiene con amigdalitis, con faringitis, con problemas reinoides. O está haciendo dificultad respiratoria, se ahoga, se asfíxila. Entonces, hay un micrófono prendido, por favor. Sufre de asma mucho. Estos pacientes sufren mucho de asma, sufren mucho de diabetes. Por eso, la persona que predomina el sistema nervioso pasivo tiene que controlar el azúcar. Es impresionante. O sea, el azúcar es un detonador en el paciente que predomina el sistema nervioso pasivo y el hipotiroidismo. Toleran muy bien los alimentos. O sea, esas personas pueden comer carnes rojas, pueden comer grasas casi que sin problema. Dicen, no, a mí no me cae mal nada. Nada, nada, comen a cualquier hora sin problema, se van a dormir y yo acabé de meterme un platado de comida a las 11 de la noche y me voy a acostar y duermen tranquilos. Pero este es el problema. Empiezan a hacer resistencia a la insulina. Entonces, por eso son muy sensibles al azúcar y al azúcar de las frutas, a la fructosa o de todos estos jugos de cajita y de frasquito que son endulzados con jarabe de maíz de alta fructosa. Ustedes saben que ya la elaboran químicamente y se la ponen a todos esos productos. Bueno. Esto es para que ustedes miren la diferencia. Este es el excitado y este es el pasivo. El excitado, un sistema digestivo muy débil. El pasivo es una digestión fuerte. El excitado, las comidas tarde le caen muy mal. No puede comer prácticamente casi después de las 7 de la noche. El pasivo puede comer a cualquier hora. El excitado no tolera la grasa. El pasivo tolera la grasa saturada, come chicharrones, come chuleta de cerdo sin problema. El excitado sufre mucho de estreñimiento. El pasivo no. El pasivo hace popó, caca todos los días sin problema. El excitado tiene menor probabilidad de alergias. El pasivo tiene mayor probabilidad de alergias y de asma. Y el excitado tiene dificultad para dormir. Mucha dificultad para dormir. En cambio, el pasivo duerme, se le puede caer la casa. Y no tiene problema ni se despierta y es de la casa. Bueno, esto que le voy a decir es bien importante. APRC, ¿Quién es? Por favor, apague el micrófono. Jaime, apague el micrófono. Francisco, por favor, apague el micrófono. Mire, apunten esto. Esto es bien importante. Ya vamos a terminar. Cinco indicadores. Cinco indicadores de un sistema nervioso excitado. Póngale cuidado. Cinco. Si usted tiene uno, uno, uno solito. Ya usted tiene el sistema nervioso excitado. Si tiene uno, ya lo tiene. Si tiene dos, pues tiene más. Si tiene tres, tiene más. Pero aunque sea uno, uno solito. De esto que les voy a decir. Usted tiene que modificar su alimentación. Uno. Dificultad para digerir la carne roja. Si usted tiene dificultad para digerir la carne roja. Probablemente tiene un sistema nervioso excitado. Dos. Tres. Dificultad para digerir grasas saturadas. Por ejemplo, chicharrón, chuleta, cerdo, etcétera. Dos. Tres. Dificultad digestiva al consumir alimentos tarde en la noche. Si usted tiene problema para consumir alimentos tarde en la noche. Usted tiene un sistema nervioso excitado. Cuatro. Dificultad para dormir si consume alimentos tarde en la noche. Usted consume alimentos tarde en la noche y no puede dormir. Ese es un indicador de sistema nervioso excitado. Y cinco. Tener un sueño muy malo. Un sueño superficial. Un sueño leve. Ese es otro indicador. Si usted tiene uno de los cinco, usted tiene un sistema nervioso excitado. Ojo con eso. Uno de los cinco, usted tiene un sistema nervioso excitado. Ahora, si tiene dos, pues tiene más. Si tiene tres, tiene muy excitado. Y eso, ¿cómo lo controlamos? Con las recomendaciones que le di. ¿Qué lado de su sistema nervioso predomina? Esa es la pregunta. Porque en cada uno de nosotros predomina un lado. Entonces, usted identifique cuál es el lado que predomina. Identifíquelo. ¿Para qué? Para que haga los correctivos. ¿Sí? Hay grados del sistema nervioso excitado pasivo. ¿Sí? Por supuesto. Pero todos tenemos de los dos. Pero hay uno que predomina sobre el otro. Y bueno, eso era lo que yo les quería compartir en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Realmente muy buena su explicación. Gracias. Con mucho amor, Susanita. Gracias. Muchas gracias, doctor. Mucho cariño. Mucho cariño. Gracias.